Encañé y te creí arrepentida, con tu orgullo partí en la edad. Pero todo, todo fue mentira, la venganza que te da a tus brazos. Fallaste, consigue lo que buscas, no te niego y que me gustas, pero no te quiero. Dos horas que no debes confundir, el deseo no es amor, sincero. Yo vivir igual que tú, te beberé con pasión. Pero no, cuéntanos, yo me encuentro feliz. Fallaste, consigue lo que buscas, no te niego y que me gustas, pero no te quiero. Dos horas que no debes confundir, el deseo no es amor, sincero. Yo vivir igual que tú, te dejé con pasión. Pero no, cuéntanos, yo me encuentro feliz. Fallaste, consigue lo que buscas, no te niego y que me gustas, pero no te quiero. Dos horas que no debes confundir, el deseo no es amor. Sincero.